Continuamos con más noticias y les contamos que la suspensión temporal a la cooperativa de transporte Flor del Valle iniciará el próximo 17 de marzo. Siete operadoras cubrirán la demanda de pasajeros en la ruta Cayambe-Quito y viceversa. Por ahora siguen circulando y la sanción provisional de 30 días de las rutas Quito-Cayambe-Quito en todas las frecuencias de la cooperativa Flor del Valle entrará en vigencia el próximo viernes. La medida obedece luego del siniestro de tránsito ocurrir el pasado 7 de marzo donde perdieron la vida 12 personas y 24 resultaron heridas. La Agencia Nacional de Tránsito a través de la Dirección Provincial de Pichincha tiene que asegurar la movilidad en ese corredor. 100% de atención prioritaria, atención cumpliendo la tarifa determinada. Para evitar que los usuarios se vean afectados, las autoridades de tránsito diseñaron un plan de contingencia para ocurrir a 124 frecuencias autorizadas. La flota vehicular será de 27 unidades de las operadoras Condorval, Marco Polo, Los Chillos, San Pedro de Amaguaña, Carlos Brito, Transcapelo y Bingala. Hemos realizado documentación tanto de vehículos como de conductores para que tengan un estándar, un estándar aceptable para la prestación de ejercicio de atropía. De los 24 heridos, la mayoría ya fueron dados de alta de las diferentes casas de salud. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo permanece una mujer de 24 años de edad. Ella viajaba en la camioneta y es la única sobreviviente del vehículo doble cabina. La paciente ingresó en una condición crítica con traumatismos múltiples, craneales, torácicos, de extremidades, fracturas múltiples, lesiones de coro cabelludo, efectivamente, a la lesión inicial muy grave. El jefe médico de esta unidad expresó que a pesar de la gravedad de las lesiones, ha progresado favorablemente, lo que no significa que está fuera de peligro. A la fecha, la mayoría de sus lesiones han tenido una evolución buena. Se están terminando algunos procedimientos quirúrgicos múltiples que ha necesitado. Así es que aspiramos que de esto seguir así, pues la paciente pueda sobrevivir a una situación tan crítica. La otra paciente que permanecía en esta casa de salud horas atrás ya fue dada de alta. Ella, en cambio, viajaba como pasajera del bus siniestrado. Durante el tiempo de sanción, los conductores de Flor del Valle tendrán que participar en talleres, capacitaciones y evaluaciones en Quito, informó Iván Casamén.